¡Eso! ¡Saludando! A ver, ¿quién escuchó el grito? ¡De los graduados! No grite usted, usted no. Ah, no es cierto, no es cierto. ¡Ve nomás! ¿Me lo llevo? Ya me lo llevo. Lo voy a poner a trabajar de una vez. Ya estoy en la canción. A ver, ¿son maestros de qué? Aquí, ¿hay maestros de qué? De primaria. De primaria. ¿Qué canción le cantan a los niños? La serpiente. La serpiente. ¿Dónde saben las serpientes? Sí. Ok, la serpiente la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su todo. Ella no está cantando la de los $25,000 pesos. Sí, es él. Vale. Una parte de mi cola. No, ayúdame la fe. Los está viendo este video. Lo va a ver la gobernadora. ¡Híjuela! O sea, alto, 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 stop. Así que... ¿No saben clave de la serpiente? Es que no somos de primaria. ¿De qué son, pues? De secundaria. Ya no les cantamos, les pegamos. Pero, ¿quiénes son los de primaria? A ver. Vamos a empezar como... Vamos a empezar nuevamente. Así bonito, bonito que se escuche cuando recién... A ver. Aquí ponlo. No, acá arriba. ¡Todos, del mismo tiempo! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Sí. Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola. ¡Eso! Ahí viene la cola. Ahí viene la cola. Ahí viene la cola. Ahí viene la cola. ¿Cantar es mi cola? ¡No, no, 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 no! ¡Ahora de aplausos para ustedes! ¡Eso! A ver, vamos a voltearnos. A ver, ¿para acá o por allá? ¿Vamos? ¿Les molesta el sol? Sí Veo que vienen bien Trameadas, ¿no? Bien cambiaditas ¿Se bañaron todas? No, ¿no? Pero sí se cambiaron Se pusieron uñas, se pintaron el pelo Vamos a hacer un concurso A ver quién es la maestra Más guapa del día de hoy ¿Sale? A ver, vamos a empezar Con las uñas, ¿quién trae las uñas más bonitas? A ver las uñas Esas uñas bien pintaditas Esa parece arcoiris No, me las radicé, no me las pité Esa parece mano de mujer trabajadora Que hace tortillas de harina todas las mañanas Yo también hago Enseñando los 25 mil pesos que tenemos en la boca Eso Mira qué bonito color A ver, acá Trabajadora La que se esconde de atrás, ¿quién es? Esa señora Esa es doña No, qué bonitas manos, miren nomás Qué bonitas manos De 50 ya Eso A ver las manos Ah, miren Pero ¿qué tal las zapatillas? Ahorita Ahorita vamos, está aún con las zapatillas Estas uñas Son las de Don Valo ¿Verdad? No Hay una promoción con Don Valo Tres paquetes de uñas Por 20 pesos Y el pegamento es gratis Es show, es show Está muy bonita A ver A esos anillos ¿Te casaste? ¿Dónde está el novio? Allá ¿Cómo te llamas? Vianney A ver, el esposo de Vianney ¿Dónde está el esposo de Vianney? Que le mande la mano Que le mande la mano Pásale Pásale, por favor Fuerte el aplauso Vamos al esposo de Vianney Por aquí Y aquí cuando dicen Vuelta Vuelta Ay, ya está casado Está casado Sí Siguiente el rayo Sí, ya está aplaudiendo ¿Cuál es su nombre, amigo? Luis Luis Unas palabras Para tu esposa En estos bonitos momentos Que está pasando A ver, todos guardamos atención, por favor No, pues le deseo lo mejor De su vida profesional Personal también Y es el mejor de los éxitos En su nueva etapa Y apoyándome Eso A ver, ¿le quieres decir algo? ¿Quieres corresponder a esas palabras? Gracias por el apoyo Porque pues Tenemos un bebé Y sin él No estaría aquí Haciendo mi maestría Todas mis Mi doctorado Próximamente Y pues Ringe el apoyo siempre Eso ¡Guarda el aplauso! Dale un abrazo Un abrazo Y que se vea el amor Ahora sí Dile que vamos por el segundo Ah, no Eso Muchas gracias Muchas felicidades A ver, seguimos con las uñas aquí Eso ¿Qué dijeron? Se le olvidó Qué bonitas las uñas A ver, por acá las uñas ¿Qué pasó muchachas? Acérquense para acá A ver Mujer trabajadora Mujer trabajadora Los 25 mil pesos A ver, ¿qué traemos en la boca? Eso Las zapatillas de 15 mil pesos Para arriba Ellos son maestras Ellos son maestras Muy bien chicas A ver ¿Y los chicos ¿Qué hicieron con ellos? Los hombres A ver, los hombres Póntan los hombres Pásenle para acá Por favor A la fila Vamos a hacer una fila De hombres A ver, el grito de los grados El grito de las mujeres Grito de los hombres No hay hombres Es que la vacuna No lo fue a gritar ¿Te vacunaron? ¿Sí? ¿Qué sentiste Cuando sentiste el piquete? Se puso rato ¿Te vacunaron o te vacunaron? Sí ¿Cuál es tu nombre? José Luis José Luis Ven, pasa al medio José Luis ¿Ya conocían a su compañero José Luis? Sí ¿Sí? Venga José Luis Párase aquí Miren el estribo Especialmente para ustedes Venga Siga el rollo Fuerte el aplauso Para José Luis José Luis Le va a dedicar unas palabras A todos sus compañeros ¿Está listo José Luis? ¿Yo? Sí, dile algo bonito ahí Motivación Agradecimiento Cómo pasaste estos dos años De la maestría Ahí tú te sabes el verbo Pues muchas felicidades Para todos Les deseo Pues mucho éxito Que a pesar de que Estuvimos pocas clases presenciales Pero Fue un gusto Compartir con ustedes Estos dos años De la maestría Y pues Hay que seguirle Mucho amén Y un aplauso para todos ¡Eso! ¡Guerda el aplauso! ¿Eh? Qué bonito se ven Van a tomar una fotografía De 360 grados Y todo salir En este momento ¿Qué dicen? ¿Cerramos un círculo? Sí ¿Sí? No me acomodo Acá ¿Quién tenemos? ¿Va llegando? Siempre llega tarde La clase ¿De verdad? ¿Sí o no? Yo estoy más sola Muy bien jóvenes ¿Quién va a tirar el birrete? ¿Quién quiere tirar el birrete? Yo Todos ¿Todos? Aquella señorita importante ¿Con quién está hablando por teléfono? Ya, ya ¿Todo bien? Muy bien A ver Un poquito más para atrás ¿Cuál es su nombre? Ramona 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 Le va a decir GoPro GoPro Captura ¿Ya escuchó? Sí ¿Está casada? No ¿Tiene novio? Tengo que contestar eso Es que Le tiene que hablar Así a la cámara fuerte Así como le habla Al marido Al novio A los niños Como estudiando clase ¿Gopro? GoPro ¿Gopro? GoPro Y luego captura ¿Y para las vueltas? No, no Es que hay dos lentes No, no No se tiene que mover usted La cámara va a chambear Si quiere Póngala un poquito más abajo No pasa nada ¿De detrás? ¿A su GoPro? No, si salen Y luego La están grabando Desde allá arriba Mira Hace rato Y ustedes ni en cuenta Hola guapos Eso Muy bien GoPro no más Sí, GoPro captura Muy bien Ahí está Está grabando Una, dos, tres Todos saludando Muy bien Ramona A lo suyo Dígale otra vez GoPro captura Todos tirando barrio Ahí está Es cierto En inglés Sí, GoPro Ya está en inglés Chicos Fuerte el aplauso Para Ramona A ver Una Un último Todos así ¿Todo así? ¿Pero con esta o con aquella? Muy bien Otra Ramona Ahí en la esquina En el medio En el medio En el medio No Ahora sí lo va a hacer así Ahora hacia arriba Ponga la mano Igual 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 GoPro Captura Lista 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 Ramona La escuchamos No, no te escuchó Ramona Tiene que pitar Porque tiene que pitar Como el novio La cámara La cámara no escuchó Dile cuándo ¿Ya? ¿Por qué está apagado? Es torch Nomás toquenle la pantalla Te lo está escuchando Sí, ya Ramona GoPro captura ¿Están tirando barrio? No bajen las manos todavía Eso ya Fuerte el aplauso Para Ramona Ahora dígale Ramona Que se apague Apague Off GoPro Apágate GoPro Off ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué dice? En inglés ¡Gracias!